Hola, mi nombre es Carlos Mojica, soy profesor de Cátedra de la Facultad de Educación e integro el equipo de permanencia universitaria de la Vicerrectoría de Docencia. El día de hoy estuvimos conversando en un encuentro de unidades académicas con el programa de desarrollo docente y de arroba sobre el lugar que tiene la innovación educativa que nos posibilita conectar, compartir, socializar, problematizar y construir colaborativamente propuestas que nos ayudan también a repensar los roles, las interacciones, los espacios y tiempos como llevamos la formación en la universidad. Para esto hablamos sobre diferentes recursos, plataformas y estrategias que tiene la Vicerrectoría de Docencia que van en camino a pensar la formación en innovación educativa, como la comunidad Innova Innovet. También hablamos sobre un repositorio de recursos sobre innovación educativa y el curso también que se ofrece desde udearroba para repensar las modalidades educativas también en relación con la innovación.